...que nos falta. Señores jueces, nunca más. Siempre más la información judicial con Oscar Test. ¿Cómo va, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo en orden, todo bien. Bueno, agenda judicial que por qué camino nos llevará hoy. Bien, dos temitas. Uno de ellos lo vinimos tocando por la trascendencia mediática que había tenido sobre fin del año pasado y la resolución que se acaba de dictar en el caso de la denuncia de Mavis Álvarez contra Maradona y el entorno de Maradona respecto de... Eso lo tenía Rafecas, ¿no? En su momento lo tuvo Rafecas, ahora la resolución es de uno de los tribunales orales de Capital Federal. De Capital Federal. La resolución que se ha tomado, bueno, tiene tres aspectos y ya con esto creo que vamos a terminar cerrando definitivamente este tema. El primero de ellos, obviamente, es el sobresedimiento respecto de todas las acusaciones que caían sobre Diego Maradona precisamente por el hecho de haber fallecido y, por otro lado, también el análisis técnico de las acusaciones que pesaban precisamente sobre Maradona. Una de ellas era precisamente la cuestión de la trata de personas que fue descartada porque no era ley en el momento en que Mavis Álvarez ingresó al país. Fue ley ocho años después de este hecho. Respecto de las responsabilidades del entorno de Maradona que también había sido manifestado por la denunciante, principalmente alcanzaba al secretario privado, a Coppola. Los delitos están todos prescriptos. También fueron cerrados. Fabiola, que era el histórico proveedor de droga de Maradona. Exactamente. Cierrito. Los delitos que se habrían cometido en Cuba, entre ellos la inducción al consumo de drogas de parte de Maradona y su entorno hacia Mavis Álvarez, fue girada a Cuba para ser investigada allí. Y, en definitiva, lo único que se giró a un nuevo tribunal para que eventualmente pueda llegar a investigar la existencia delito, aunque a mi criterio está todo prescripto realmente, es el haber sido, de acuerdo a los términos de la denuncia, forzada a una operación de mamas en su momento en contra de su voluntad y siendo menor de edad sin contar con la autorización de sus representantes legales. Esa sería la única etapa de la causa que aún queda en pie y será, insisto en esto, creo que no tiene otra forma de resolverse que no sea con la prescripción. Bueno. En definitiva fue todo puro ruido y pocas nueces. Ninguna nuez, mejor dicho. Bueno, pero había que votarla, esa instancia. Sí, es cierto. Es decir, no se la puede dejar en el aire. Era necesario cerrarla de alguna manera con razonamiento, argumento y sustento jurídico. Sí, ¿sabes? Por eso es tan importante en su momento la realización de las denuncias en tiempo y forma, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero bueno, también en el tema de los abusos y demás, tenemos toda la cuestión que precisamente está vinculada a las dificultades de asunción del conflicto y el tiempo que puede demorar en la víctima en decidir hacer la denuncia. No es nada sencillo. Realmente, normalmente las secuelas que dejan estas situaciones son terribles. Aquí en este caso pasó mucho tiempo. Que se animara a hablar en un medio de comunicación. Exactamente, exactamente. Años, realmente. Sí, sí. Son situaciones que, bueno, precisamente tratándose, como era Mavi Álvarez en aquel momento, una menor de edad, tiene la posibilidad de hacerlo cuando realmente entienda que está en condiciones psicológicas y anímicas de poder plantearlo, llevarlo a los medios y de allí eventualmente a la justicia, que es lo que ocurrió ahora. Y, bueno, esta es la resolución que se acaba de tomar. Acá hay, me parece que en ese caso y en muchos otros, incluso en esta violación grupal que ocurrió en Capital Federal, algo que sale a la luz, que a mí es una cuestión que muchos instalan en la duda, que es el consentimiento. Y eso es un error, porque las leyes son claras. En las leyes no está el consentimiento de por medio. Si se es menor de edad, no hay una cuestión de consentimiento. Y eso me parece que se olvidan de buscarlo. Claro, es decir, cuando son menos de 16 años, el consentimiento no tiene absolutamente nada que ver. Incluso en una etapa intermedia tenemos también el estupro que, aun cuando media consentimiento, tampoco exime al responsable de las consecuencias penales que la situación acarrea. Recién con la mayoría de edades, es decir, recién cuando se superan los 16 años, se entiende que el consentimiento es válido. Antes no lo es bajo ningún punto de vista. Y evidentemente también está toda la cuestión de género que implica que en todo este tipo de abusos la credibilidad de la víctima está por encima de todo. Es decir, primero se le crea a la víctima y después se indaga, se verifican las situaciones y demás, y eventualmente se toman las resoluciones que puedan corresponder. Bueno, ¿usted cree que en esta circunstancia no quedó ningún elemento disruptivo por contemplar? En lo que ha sido resuelto no, y en lo que no ha sido resuelto, por empezar, lo que puede existir en Cuba, desconozco la legislación interna penal cubana, los términos de los tiempos de prescripción. Sí, en Cuba hay cuestiones que son muy paradójicas. En Cuba es mayor la penalidad por robarse y matar una vaca que un homicidio. Sí, sí, sí. Es un código penal propio porque está ligado a intereses del propio partido gobernante durante tantos años de la revolución, y además por lógicas que están construidas con una justicia de un... también que implica una visión de la realidad, la idiosincrasia, y los elementos concretos que tienen que regular de su sociedad, exactamente. Bueno, ¿y el otro tema, Oscar? Bien, el otro tema es realmente de mayor actualidad, que fue lo que ocurrió respecto de la justicia con el discurso de Alberto Fernández. Digamos que prácticamente todos... Que parita la de los jueces, los miembros del tribunal, ¿no? Claro, todo se ha centrado en dos aspectos que son más pintorescos y anecdóticos que otra cosa. Por un lado, como está bien diciendo, el aspecto de los jueces cuando... De los miembros de la corte, concretamente, cuando se dirigía hacia ellos puntualmente, porque hubo párrafos en los cuales la referencia fueron específicamente a la corte, obviamente a los miembros que la integran, y a lo que fue la justicia en general. Insisto en esto, se puso mucho énfasis en el retiro de los legisladores del PRO, por un lado, y en estas cuestiones del aspecto que daban los jueces. Yo creo que, en definitiva, el discurso de Alberto Fernández contiene un par de elementos que son muy interesantes, y otros que son más por la galería. ¿Cuáles son los aspectos interesantes? El reconocimiento de la potencia delictiva del contrabando y el narcotráfico. Respecto al narcotráfico, no es un dato novedoso, pero realmente que se ponga énfasis en esa situación que está generando. Una economía paralela, influencias en los poderes del Estado, una cantidad inusitada de muertes, por ejemplo en Rosario, evidentemente que requiere una intervención que vaya mucho más allá de perseguir el narcomenudeo, o tomar medidas que, evidentemente, a la luz de las dimensiones del tráfico, realmente son sumamente trascendentes. Y hablo no solamente del tráfico interno, sino también del lado que Argentina influye dentro de lo que es el tráfico internacional de estupefacientes, principalmente lo que sale de Bolivia y Paraguay por el puerto de Rosario, que es una de las razones fundamentales de todos estos enfrentamientos y muertes que tenemos. Y, por otro lado, algo que realmente en este país eternamente se ha venido justificando y cuando se lo critica a la vuelta de la esquina aparece una norma que permite acomodar los números y seguir para adelante, que es el contrabando. El contrabando es un problema enorme dentro del país, la economía en negro tiene muchísimo que ver con todo esto, y evidentemente que si se quiere tomar medidas en serio, realmente la oportunidad yo creo que está dada como para poder seguir adelante. Y lo que me parece que realmente no tiene más influencia que lo que es un mensaje hacia adentro del propio partido gobernante tiene que ver con la voluntad de modificar la composición y las atribuciones de la Corte Suprema y la modificación de la justicia federal. En estos dos aspectos creo que es necesario contar con el acuerdo mayoritario de los partidos o bien tener una mayoría propia que le permita seguir adelante y sacar este tipo de resoluciones. El gobierno no la tiene y todo da la impresión de que tampoco va a tener y ni va a contar con el apoyo de la oposición. Por lo tanto, creo que son simples manifestaciones de voluntad que no se van a ver reflejadas de ninguna manera en la legislación que podemos llegar a esperar en los próximos dos años. Es el gran problema de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? En lo discursivo pareciera tener esto que mencionó la utopía de los cambios, pero en los hechos... Así es. ...no prospera. Incluso están a la vista lo que fue el intento de modificar la justicia de Comodoro Pi. Consiguió, donde tuvo los votos, que es en el Senado, una rápida aprobación y en diputado no pudo ser tratado nunca. O sea que menos que menos va a poder ser tratado en estos dos años de gestión, en los cuales, evidentemente, los enfrentamientos eran cada vez más duros, teniendo en cuenta de que precisamente en dos años tenemos una elección presidencial. A mí me parece que hay algunos temas que se deben tratar incluso cuando pierdas. Lo que pasa es que... Me parece que ahí hay una cuestión de debilidad de convicciones. Porque vos podés impulsar un tema y perder. Sí, sí, sí. Sabiendo de antemano que lo vas a perder. Lo vas a perder, pero tenés la convicción de impulsarlo. Lo pueden mandar al tema al recinto. Sin duda. Pueden ir al recinto y hacerlo discutir, discutir a esta cuestión y que surjan la colisión de posiciones al respecto. Pero me parece que opta por el peor camino. Se queda en la nada misma. Entonces, no se discute. De hecho, pasó con la despenalización del aborto, Oscar. Así es. Hubo un momento en que perdieron la votación. Sí, sí, se perdió la votación, pero se pudo insistir y se logró exactamente la aprobación. Si se hubiera impulsado inicialmente, si se hubiera mandado a discutir, tal vez... Está bien, ahora con el paréntesis de la pandemia parece que todo está justificado en esa coyuntura. Pero da la sensación también que hay un problema de convicciones, de cuán a fondo se quieren ir con los cambios que se necesitan. Sí, sí, sí. Es cierto. Es decir, pareciera que una cosa es lo discursivo y otra cosa son las medidas concretas que se toman para seguir adelante en este tipo de situaciones. Evidentemente que sí, y es más, de acuerdo a como ve uno que va operando el gobierno, poca duda me cabe en que esa idea no terminará siendo concretada y solamente se impulsará si se cuenta con los votos necesarios. Sí, sí. Y evidentemente que no se lo va a contar, entre otras cosas. Me da la impresión de que tampoco quieren arriesgar la posibilidad de una derrota legislativa en un plano realmente conflictivo como es las modificaciones que son imprescindibles. Vamos a remarcarlo, lo venimos diciendo desde ese año. La reforma judicial es una necesidad imperiosa de este país. La recuperación de la confianza institucional en la justicia pasa por la renovación de la corte de manera imprescindible y a su vez también una modificación de lo que son dentro de la administración de la justicia federal. El Código Procesal Penal daría la impresión de que eso sí se va a terminar impulsando y aplicando en todo el espectro de la Nación, pero creo que no vamos a tener en los años por venir mucho más que eso. Así que me da la impresión de que en definitiva lo que ha estado planteando Alberto Fernández respecto de la justicia que fue precisamente junto con el acuerdo con el FMI y el tema de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, los ejes de su discurso en este fue más pirotecnia verbal que otra cosa. Bueno, la sacaron, Lozardo era la primera ministra de Justicia. Justicia de la Nación, sí. Por inacción, ¿no? Así es, la ex socia del estudio de Alberto Fernández. Porque parecía muy adecuada el sistema. Lo trajeron a Soria que tiene mayor protagonismo mediático, pero no se trata de salir a Twitter a cuestionar fallos de una Cámara o de la Corte, se trata de impulsar la reforma que necesita la justicia, porque el activismo de Soria es solo mediático, pero eso no alcanza para cambiar. Es efectivamente cierto eso y comparto plenamente lo que sería realmente mucho más útil poder discutir abiertamente las posiciones que pueden llegar a sostener cada uno, desenmascarar situaciones que por allí esconden determinados sectores de la política respecto de mantener el estatus quo y de alguna manera abrir un debate que en su momento puede llegar a generar la apertura de la posibilidad de que realmente esas modificaciones las podemos ver concretadas, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Muy amable. Nos vemos. Estamos coincidiendo mucho. Oscar, tenemos que empezar a pelear. Usted sabe que el conflicto, la pelea vende más. Sí, seguramente que sí que vende más. Hablemos de Boca y River. Pero bueno, ahí no vamos a pelear lindo. No, no, seguramente. Hablemos de Boca y River. Ahí vamos a hablar de un equipo en serio y uno que no. Un ex equipo. Del cabaret y de... No, 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 pero anoche salieron del cabaret. Del cabaret y del Colón. No, pues yo vivo al periódico argentino que es así. Ustedes son el Colón y nosotros somos el cabaret. Claro, claro. Es así. Y bueno, pero no es solamente en el fútbol. Nos vemos en todos los órdenes. Gracias, Oscar. Hasta el martes. Hasta el martes. Así son las causas. Señor Ejuez. De Belito.